Hola Gamers, yo soy Leo Gamer, ahora voy a ir por el tesoro de estos mapas. Cambio repentino de vehículos, lo mejor de lo peor, junto al agua debajo del puente, mar falso, estación de peaje, árbol en el pueblo y maquinaria para minería. Pero primero le voy a mandar un saludo a mi amigo MBC Tarramos que me pasó las ubicaciones de estos tesoros. Bueno, el primero está en el bosque de Sequoia, cambio repentino de vehículos, por acá abajo, ahí donde le puse la marca. Aquí está, precisamente, aquí está un zombie. Diez bolsitas de plata, genial. Bueno, vamos por el siguiente. Este está más o menos aquí donde pongo la marca, también en el bosque de Sequoia. Este va a estar por aquí abajo, en este puente. Aquí está. Este tiene cinco membranas iónicas, bien. El siguiente. Este también está aquí en el bosque de Sequoia. Viene siendo aquí, más o menos. Aquí parece ser bienvenido a Redwoods. Muy bonito tronco, como puente aquí, como arco. Genial. Se cayó el árbol y mejor le cortaron, en vez de quitar todo el árbol. Bueno, por aquí debe de estar este tesoro. Aquí está. Lo mejor de lo peor. Tres membranas iónicas. Bueno, el siguiente. Mar falso. Aquí en la orilla de este lago. Aquí está. Mar falso. Membrana iónica, cinco. Puras membranas iónicas me está dando. Bueno, vamos por el siguiente, que es estación de peaje. Este también está aquí en el bosque de Sequoia. Aquí es, más o menos, donde están estos dos vagones que están allá de los trenes. Bueno, aquí están. Estación de peaje. Treinta moneditas de plata. Puntos de talento por mil también. Muy genial. Bueno, el siguiente es árbol en el pueblo. A ese nos vamos a ir para Minas Coler. Aquí en el campamento de pioneros. A ver, aquí se ve el árbol allá delante. Debe ser ese. ¿Puede ser aquí? Sí, aquí es. Diez bolsitas de plata. Genial. Bueno, el último. Maquinaria para minería. Ese también está aquí en Minas Coler. Va a ser por aquí arriba. Vamos a ver. En esa maquinaria, algo así. Acá están las escaleras. Aquí está. En el neumático. Más membranas iónicas. Pues me fue bien con estos tesoros. Y aquí estoy en la cima de la maquinaria. Bueno gamers, eso es todo. Denle like, suscríbanse. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!